hola qué tal buenos días espero que estén bien me pasa de ubal por qué gordita así que no puedo comer mucho chocotorta ni nada de eso bueno buenos días a todos los que vayan a este vídeo bien vamos a contar algo acerca de esto de un tema que a veces me preguntan sobre qué pasa con la parte de los recuerdos que sienten ellos más que nada con esto que bueno es tan humano como las relaciones sexuales y obviamente bueno qué ocurre con esto del lado tenemos una plumita cambio bien sé que estamos haciendo bien las cosas vamos a guardarla yo lo voy a contar del lado de médium hay distintos tipos de recuerdos como que ellos nos muestran pero principalmente hola a todos y a todos principalmente lo que hacen es una cosa es lo que muestren y otra cosa como el médium tiene que a mi forma agarrar y demostrar que es esa persona el punto agarrar y contarle a la persona puntualmente lo que esa persona que el desencarnado la desencarnada está mostrando porque no es ético por más de que se vea si se ven un montón de cosas yo no puedo contarle che mira así que se colgaban de la lámpara no 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 va no va porque es una cuestión muy íntima si hay gente hay consultantes que cuando pasa esto lo que hacen ellos es decir bueno contame que sé no 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 yo no lo comento al sumo puedo insinuarte algo sí e no todos los recuerdos que muestren los desencarnados van a ser agradables sino bien para sanar vamos a ver estos que son agradables bien qué tal cómo estar con hambre así me regaló una chocotorta así que la comparto cuando comparto porque trato de estar a régimen resulta de que hay sesiones en que los desencarnados pongan 7 te muestran uno como médium tiene la clara y sensibilidad y empiezas a sentir cosas sí entonces empezás a sentir cosas de la libido de todos ellos y se puede ver situaciones si muy íntimas pero yo no las cuento con la cuestión de ética la verdad no 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 me interesa porque no es en sí la sesión no es una sesión de morbo ni de erotismo ni nada nada de eso entonces lo que yo hago es y por ejemplo hay una sesión de ayer qué el desencarnado comentaba que le gustaba tener relaciones y que su esposa te despasa y mostraba lo que hacía pero no se puede contar yo no me parece entonces lo que me está contando a él que le gustaba en ciertos momentos íntimos le gustaba mucho que usted es de espalda si hay contamos ya no no yo no te puedo contar eso le digo hasta ello en ese tipo de recuerdos lo que hay que entender es que a veces dan cosas como si tuvieron algún tipo de instrumento aparatos esas cosas o mismo si metieron a alguien más en la relación un trío si lo mismo no importa no importa si fueron gente que le gusta hombres que no están los hombres mujeres que están los hombres y una pareja abierta si de mil y contacta me por privado si y digo cuánto vale esto la sesión y listo de mil de mil qué pasa con ellos ellos realmente llegan a sentir esto de pronto no lo cuentan como algo más y por qué no lo siento se siente el medio con esto porque es lo mismo que si se sentiría se puede sentir ahí la pasión la intensidad es lo mismo que un recuerdo cualquiera no 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 porque sea algo sexual va a ser tan o menos importante que la cosa o más importante no la verdad pero no todos los recuerdos no todos los recuerdos van a tener que ser si son bien sanadores pero a veces los desencarnados lo que hacen es contar sus propios y los recuerdos que tiene el consultante con otra persona pero en este caso puede ser que sea algo como una vez me dijeron que de si la mi nieta yo soy el abuelo que si bien le gustan las chicas pero que no se dé besos con una mujer en el baño porque es anti higiénico y siempre lo digo mi amiga me decía no pero yo nadie le conté que me gustan las chicas bueno también está bien que te guste igual no va a interferir en nada que seamos somos amigos al contrario ponemos una silla más en casa y venite a comer con tu pareja bueno qué pasa con esto hay recuerdos que no que tal vez tienen que tener mucha más ética porque una cosa es tener una sesión donde la hayan pasado bien así sean 123 con los que quieran y otra cosa es cuando el recuerdo sexual la persona esa ha tenido algún tipo de abuso sí o tanto con el desencarnado con algún otra persona y acá hay que tener más ética yo me acuerdo un caso de qué como le explicaba que la abuela desencarnada comentaba que que el abuelo violó a la niñeta era la consultante entonces a mí va a tener una mente obvio entonces es el hecho de contarlo de una forma de inducir a eso ok mira estoy sintiendo estaba mostrando acá tu abuela que vos por algo no nombrase a tu abuelo y comenzará no hay que ver qué pasa esto porque muchas veces esos recuerdos quedan reprimidos sí y a la persona puede quedar en shock entonces se les da indicios cuando es el desencarnado el que ha abusado de alguien si bien se puede hablamos de un desencarnado de luz se puede saber qué sintió enseguida ponen el arrepentimiento distinto es que no me ha tocado pero de desencarnado siempre en luz nunca de alguno que no se haya arrepentido si así que no sé qué es cuando alguno no se arrepiente entonces lo que hace esto el desencarnado enseguida pone en sí lo que es el arrepentimiento pero esa persona una vez qué porque pasa si no suponga le que sea el desencarnado el que abusó esa persona le pide perdón y eso que antes y aparte más allá de esto lo que hacen es de perdón hay que ver cómo queda la consultante o el consultante y lo que se hace es tratar yo no tengo todas las herramientas porque no me dedico a la psicología ni en la biodecodificación ni nada de eso entonces lo que se hace es bueno en mi caso el trato de por lo general tiene mucha culpa sí 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 y también como dice mariel es por lo general tiene mucha culpa tanto a veces los los que los que hicieron eso y los que lo aceptaron sí sí que es aceptar es mejor dicho una persona que está siendo abusada no es que lo aceptar tiene que haber otro nivel de conciencia para la aceptación pero no es lo mío la psicología sí hay que ver cómo trabaja la psicología con esto de un hecho que no se puede cambiar pero puede 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 transformarse de alguna manera no es lo mío ok ahora qué pasa con esto una vez que ese desencarnado comenta pide pide perdón obvio siempre lo que estamos están hablando lo porque me ha tocado el hecho de ir a rescatar algún alma ahora me acuerdo si de rescatar algún alma que ese desencarnado estaba esperando en una criatura que su papá le pida perdón y nunca le pidió y eso es terrible si bien como digo puede poder llegar a saber muchas cosas como medio no me puedo detener a contar lo que pasó si sino dar indicios me ha pasado una vez de que un desencarnado un abuelo comentaba de que había alguien a la de cecile que esto siempre lo cuento no qué me mostraba que está con una ropa interior baja de domina a mí me están mostrando mis y eso pasó de otra familia me la vuelo dice que 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 va a vos esto y ella se quedó ahí y después me dice ahora recuerdo con razón yo lo que tenía era que amanecía con la con la ropa interior baja y era el padrastro dice y qué se siente como como medio ni bueno en el hecho de ser riquista lo que va a ser te va a agarrar y te va a mostrar como lo que siente las personas la energía si es totalmente horrible sí porque es algo contra la voluntad de uno imagínense que esto que ocurre en la psiquis de esa persona porque no no solamente no solamente en terapias de vidas pasadas cuando aparece algún alma perdida buscamos que cuente por qué está ahí porque ya está que no suelta la culpa no se puede elevar suelen ser sesiones muy sanadoras escucha me che diego yo tengo 10 minutos yo te voy a invitar si si tenés ganas allí y listo si charlamos un rato esto primero que tengo 10 minutos porque tengo una sesión ahora si querés para qué pasa con esto hay que ver y cómo afrontarlo porque también está lo otro que la persona lo que montan los desencarnados por más que le hayan pasado bien los que están en luz le van a decir bueno mira así y disfrutando con un hombre o como mujer del del sexo que te guste entendés no te quedes conmigo esa también está la otra porque las personas sienten culpa si sienten culpa de un montón de lados entendés entonces eso pasa si mami decirle que no ahora bueno de esto vamos a hablar con mariel ya estamos programando un encuentro para que agarre y que no y si viste que es muy jodido con la ferrari tiene que hacer tiene que ser roja porque si no no sé juego con la ferrari no 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 yo quedo con la letrita de coca-cola escúchame cómo es eso de la culpa porque en este caso si bien hay dos clases de culpa yo la culpa del que por más que haya tenido el tipo de relación excelente y siente culpa por estar con alguien más después que alguien se carnó y la culpa de del de que ese desencarnado abusó de esa persona es una es terrible obvio que me imagino que la última es ser más fuerte es una cosa y mira en el abuso yo te como te escribí antes viste yo me refería a todo lo que tiene que ver con el abuso viste a veces aparece un alma perdida no es un alma perdida vamos a decir alma perdida porque no se fue a la luz no está en el lugar donde debería creemos que debería estar cuando se trata de un un alma que está ahí porque abusó y porque siente culpa por eso que hizo suele pasar de que no se eleva hasta que toma contacto por ejemplo en una regresión esa esa alma perdida puede hablar no y puede decir que no se puede elevar que siente lo que hizo que no no podía controlar lo que estaba sintiendo y que no se puede ir a la luz entonces lo que hacemos es que hable con la consultante para pedirle perdón no para poder sentir si el consultante quiere perdonar por lo que hizo cuando eso pasa esa alma perdida es como que muchas veces le he preguntado al alma perdida ¿qué tenés? yo me quiero elevar pero siento como si tuviera una pelota negra abajo que me tira hacia abajo esa es la culpa es como lo grafica como si fuera una pelota negra que está encadenando los pies entonces cuando logran soltar esa culpa a veces en algunos casos hago o pido asistencia al arcángel Miguel para que corte ¿no? para que corte ese ese hilo que lo une a esa culpa pero fundamentalmente lo que lo que es más importante es que haya perdón entre las partes que el abusado pueda perdonar a ese abusador bueno en terapia de vida pasada se da que si vas para atrás te encontrás que a veces los roles se invierten es como una rueda kármica que los une y les hace cambiar el rol todo el tiempo donde el abusador se transforma en abusado y viceversa el otro está buenísimo porque empecé a descubrir que todo se inicia desde algún momento y que que cada uno quiere cobrarse la deuda y ninguno perdona ninguno quiere soltar eso ¿viste? entonces digo que se puede se puede saber por ejemplo ¿viste? a mí me ha tocado muchas personas que en lo poco que se puede ver de vidas pasadas no es lo que la mediunidad puede tener pero no es lo que haces vos así tan profundo hay gente que ha sentido culpa culpa de tanto hombres mujeres de tener una relación plena y lo tienen guardado en sí de que fue algún abuso ¿y cómo fue el abuso? desde un pariente quizás no es que hubo una situación o no pero ya es un abuso los han tocado es terrible porque hay gente que me ha dicho no yo siento que si me tapo y estoy con alguien me siento abusado que esté con Brad Pitt ¿qué pasaba? el desencarnado lo comentaba mira yo cuando manoseaba a mi nieta perdón que sea tan explícito dormía con ella no quise que todos los abuelos sean así la manoseaba y la chica era chica pero no recordaba eso terrible lo que le pasó te juro pero porque todo queda plasmado en las sensaciones nosotros en terapia de vidas pasadas lo que siempre conduce a que vos puedas entrar en una regresión es el sentir el sentir desde cualquier forma de sentir desde lo físico desde la sensación de miedo imaginate que uno sigue avanzando en la vida y sigue sosteniendo esas sensaciones que están plasmadas en el alma que no se van a ir a menos que las sane entonces si alguien que abusó de vos hacía determinadas cosas cuando lo hacía a ver, abusar no necesariamente tiene que ser un abuso terminantemente sexual en el sentido de que haya penetración abuso puede ser que se metía, te tocaba es así ah, mirá hola Mavi ¿qué puede haber ahí? y hay que ver por qué razones puede ser eso ¿entendés? hay que ver por qué por qué no poder sentir la libertad de estar desnudo de hay algo que se está ocultando que se está tapando ahí que algo estás cuidando para que no sea vulnerado de alguna forma hay que ver dónde está eso ¿no? eso es como decimos siempre siempre cada persona es un universo y no todas las formas responden exclusivamente a ese sentir nada uno arrastra hasta que en algún momento se encuentra y dice bueno, pero ¿por qué esta sensación que tengo? bueno, y esta sensación viene de a raíz de que a la noche venían y y me sacaban la ropa o lo que sea ¿viste? hay siempre alguna alguna razón que está escondida ahí en el inconsciente ahí está, mirá bueno es terrible mirá lo que puso mirá lo que puso totalmente de acuerdo que el trauma está o sea, la mente lo puede lo puede tapar lo puede lo lleva al inconsciente porque el inconsciente es el lugar donde puedo enterrar todo y olvidarme olvidarme porque ahí va todo ahí va todo queda todo sepultado ahí entonces el cuerpo la memoria que tiene el cuerpo no olvida las sensaciones dice el desencarnado que abusó en vida de alguien al desencarnar si se arrepiente y pide perdón va a lugar sí, totalmente es como dice Lili soy de bloquear es bueno Mavi tenés como para para investigar ahí para para buscar te recomiendo te recomiendo inviertas en una terapia del señor hay que ver Mavi a mí me sirvió y bueno pero pasa uno muchas veces a veces yo un montón de cosas en mi vida personal me he olvidado porque me pasa igual que vos Mavi me ha pasado la verdad que esto me olvidé hasta en un momento en esto de sanar me reencontré con cosas de decir pucha eso está exclusivamente ligado con por ejemplo la manera en la que me relaciono con las mujeres o la manera a través de la cual tapo los miedos o sea hay de todo pero bueno hasta que no lo ves nada se puede pasar una vida pasa ahí te vas a escribir Mavi che cuando gustes Mavi muchas gracias Mavi che escuchame Diego yo te no es por cortarte yo quiero una sesión ya lo hice ¿cómo te crees? escuchame si alguien tiene esto se puede contactar con vos para contratar tu servicio de eso que tiene y que no sabe que es eso se puede ver ¿no? sí obvio obvio claro sí 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 igualmente vamos a ver esto de entrar a esto también ¿no? en lo del embarazo no deseado va a haber mucha culpa sí claro que sí embarazo no deseado olvídate a veces hay hay abuso no 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 mira entra todo ahí entra de todo así que nada esto lo vemos el domingo a buscar el matafogo y perdón que lo saque yo y se tenga una sesión gracias sí gracias por prenderte bueno che ahí te etiqueto y quienes tengan estas cosas les recomiendo las terapias de él que son excelentes así que gracias amigo nos vemos abrazo grande cuídense todos chau chau